hola gente que tal como estáis si estamos aquí después de tres semanas dos semanas yo que sé cuánto tiempo con danielin picasín bueno no sé cómo responder como un picasso estamos aquí pues lo que corresponde a un mes sin coger la play pues con la actualización de gta y nada me he puesto a todo le he dicho de tonelar el t20 este y nada que tú no te lo puedes comprar ¿verdad? no, que voy a poner comprarlo bueno vamos a empezar con el mundaje y vamos a ir comprando así en cosillas para que la raga no me reventéis y nada tú que para hecho que le pongo el de carrera S o el de carbono el de carbono es rojo rojo no pero el rojo es que se puede poner de un color pues ese 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 seguro y el de detrás mira es como te gusta más el de difusor color principal o difusor color secundario secundario no o sea yo creo que un secundario a tope ahora motor a tope escape de punta cromada el escape de estos que son así en plan azulitos mira ese 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 mola confío y ahora mira el capó confía confía te dejo decidir a ti también que capó te gusta más ojo ojo a ver con agujero o sin agujero yo creo que sin agujero mejor ahí planito que tenga una aerodinámica con tres ahí perfecto perfecto que tenga una aerodinámica tú el Clashon es de Buckley obviamente las luces las luces las de neón macho las de neón macho el tiempo el tiempo el tiempo la pintura eh nos la dejamos después el techo vamos a ponerlo si vamos a ponerle una entradita de aire para que nos nos mentide ponle 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 uno de estos cuadrados así y voy asomando la cabeza como si fuese un perro o algo la misión a tope el turbo que no falte y ya la pintura ahora la la difusión espérate le pongo la entradita de la crew pero tienes tu tu cuerpo que tienes encajado que color le pongo un metalizado que se vea brillante o un mate no se macho yo a mi siempre me han gustado más los mates eh pero vamos no se que le quedará mejor a estos vamos los dos de todas formas como el truquito truquito mágico mira mira como mola el mate lo que pasa es que lo quiero poner naranja así que ponemos esto gris metalizado bajamos nos vamos a luces ponemos de serie seno nos vamos a pintura coño como me acuerdo y jacarato tranquilo lo tenias en el canal de dax mate luces otra vez y en el canal de de dani pues no porque no sube video desgraciado ah ya lo puedo poner naranja mira los colores que hay mmm mmm el plateado no 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 queda mal es verdad eh no queda mal ahí con planteado naranja mucho con chris no con rojo bueno el segundo color con el rojo pues naranja hay naranja mmm el anterior el anterior naranja es que yo no veo el menú no ya pero el que estas viendo ahora mismo y se te oye de lejos por cierto ah si se me oye de lejos a mi culpa naranjita pero yo diria que le daria mejor un naranja pero sin el negro de fondo no crees? ve a ver mate vamos a ponerle el negro mmm jude a ver un ferrari parece un poco cutre crees que es mate y naranja si la verdad un poco de sida parece lima amarillo amarillo el amarillo mate no esta mal dentro amarillo amarillo tal cual mmm pero metelo un metalizado naranja metalizado naranja metalizado naranja aconsejadas por Dani asesoración uuuh rojo lava ojo ojo lava la ropa la que te ríes la que te ríes algún problema jeje de lava la ropa naranja pero mira naranja se queda menos potente un rosita un rosita lo de lava jajaja 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 sigo viendo tu puerta no la caja jajaja jajaja marjita venga jajaja y el secundario jajaja ojo 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 jajaja si quieres ir dando la nota ooooh lo que os ha dicho y un bate secundario blanco no se ve de emblema de acrío y azul morado rojo amarillo verde 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 No, no, no. El de musgo. No sé, sírte, macho. Probamos un metalizado. Ahí. Metalizado. Va, a ver, tenemos un metalizado. Mmm. 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 Rosa... Salmón, Naranja Amanecer. Son ferillos, la verdad. Dorados. Y un metálico, que tengo metálico, eh. No, oro polido... Ya, el meteleón. Peor, peor, peor. Mmm. 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 Un blanco le vendría bien, yo creo. ¿Amarillo? Sí, ¿tú crees? Un amarillo, en plan, marca española, ¿sabes? Qué llamacha. Eh, verde oscuro, verde de la verdad, verde de mar, verde de oliva, verde. Verde, chingo. Azul oscuro. No, tío, no, 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 no encuentro yo. Haz el llamacho. Un blanco. A ver, blanco, vetele el blanco. Eh, ojo, marran musgo. Ahí, ahí estaba el blanco. Blanco está acá. Ah, no, es que has pasado un color parecido ahí. El blanco está acá. Ah, no, es que has pasado un color parecido ahí. El blanco. Es que, o sea, por el lado está guay. Sí, no sé. No te resalta como raro la parte de delante, ¿no? Es que eso que tiene ahí delante, macho, parece... Sí, macho. También, también. No, parece una maldita cuchilla, macho. Parece que te va a cuchillar. Bueno, yo creo que si le das un par de golpes por delante... A ver, la rueda. Espérate, ventanilla, ventanilla, que no se nos cae. No, no, no. Yo no creo que se me vea, macho. Cuando estoy contigo haciendo esas cosas que tú sabes... A ver, la rueda la voy a poner en la versión. A ver, la rueda la voy a poner en la versión. Chita, creo que es. Chita. Chita. Y ahora la voy a poner... Color. Colorcito. Pero es... Estas no son, estas no son. Tipo de rueda, la vamos otra vez. A ver. De serie. Estas son las que le pongo yo. Oye, tú puedes dar tu opinión de la rueda, eh. Bueno. ¿Qué color le quedaría bien? Ah, espérate. Chita. 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 ¿Cómo que no? No sé, la rueda tampoco te vas a fijar mucho. Ojo, ojo, mira. Ojo, mira. Fíjate. Nada, nada. No se va a notar mucho. Un verde. Un verde, yo creo. Un verde ahí, marcando ruedas, eh. Un amarillo. No, 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 no. Un amarillo. Eh, no está mal, eh. Mira tu verde. O un naranja, para que no resale el dato. O un naranja, para que no resale el dato. Mieres que la feo, pero para más no poder, eh. O un rojo, claro eso. Azul. Oh, azul queda bonito. O sea, pero tú cuando te fijas de la rueda, cuando está pinchada, ¿no? Pues... ¿Te gusta? Vamos a poner el azul, por destacar. No queda mal. Siempre vamos destacando, pues, ¿por qué no? Ahora también. Antibalda. Humo. Azul. Bueno. No, no, no. Tarantanar. Y ahora, ¿qué me queda? Pues nada. Sacar el coche. Y esas son las cositas. Coño, con mierda y todo. Olé. Y a probarlo, ¿no? Madre mía. Joder. Pues sí que ha quedado guapo. No me digas que nada. Vamos a empezar. Sí, sí, sí. ¿Te de humo? Dale humo, dale humo. Dale humo ahí. Ojo. Sí, sí, sí. Dale a lexión ahora. Mira, ese se ha quedado loco. Vale, ya, ya. A tope, a tope. ¿Te has escuchado o no? Yo tampoco. O sea, no tengo puesto el volumen del juego, pero... Escucho, macho. Lleva de coger los... Desde que vivís... Si... Si yo también tiene unas ganas, puf. Pues bueno, nada, gente. Qué pena es que no me lo pueda comprar. Espero que os haya gustado el vídeo, aunque lo habréis visto en 20.000 canales más. Pero nada, este es mi coche. No me rompen la ventanilla. No me rompen la ventanilla. Así de gratis. Me rompen la ventanilla, negra. Ya no queda guay. No, no, no. Por ejemplo, esto... Yo qué sé. Mirad Eclipse. Pues bueno, nada, gente. Nos vamos. Y... Es que no voy a ganar la página. Nada. Hasta luego. Adiós. Adiós.